Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una Telepizza, el secreto está en la masa Estaba mal, desde tanto tiempo no he hecho el gol, luego he hecho el gol y he hecho un error Creo que un hombre o un jugador siempre hace un error, no se puede hacer un error No quería antes ir a la conferencia porque íbamos contra el Manchester Así que ahora hicimos el partido contra el Manchester y ahora quería excusar a toda la gente Espero que lo sea rápido y me perdonan Porque ahora estoy aquí y ahora soy yo Porque quería ir a la conferencia de la stampa y excusarme Nada más, nada más Como dije, era mi personal, era una situación Chiedo perdón y nada más Yo nada más, a mí es igual, aunque si fiscan Fiscan, pero va bien He hecho un error y nada más Yo hago mi trabajo, estoy calmo Son atacante y quiero hacer gol Quello, sí Quello, sí Quello, sí Quello, es difícil porque hay también periodos malos en una carrera Ahí c'era un periodo malo y yo he hecho ese gesto que era un error Creo que un hombre o un jugador Yo, desde cuando llegué aquí no he hecho ni un día de reposo Estoy siempre aquí, todos los tres días Lo jugamos muy bien y espero que pueda hacer tanto aquí Lo jugamos del mundo que es el único que es muy bueno como Barça Pero no vengo ahí a guardar Cristiano o Benzema Vengo ahí a jugar y a probar a ganar Gracias por ver el video Gracias por ver el video